Que susto, por un momento pensaba que había perdido el TXT y que iba a tener que buscar un trabajo de verdad A ver, Pierre Gasly, ¿vale? Pierre Gasly en 2020 ya ha avanzado Ha descubierto, Pierre Gasly, ¿vale? Pierre Gasly, ex piloto de Republar Alfa Tauri Doloroso Pierre Gasly ha descubierto, ¿vale? Ha descubierto, ojo a lo que ha descubierto No ha descubierto cualquier cosa, ha descubierto una cosa Ha descubierto, ¿vale? Él ha sacado la conclusión, ¿vale? Él ha empezado a hacer cálculos, ha cogido una hoja Excel, ha dicho, a ver Veo estos indicios, tal vez ha empezado a apuntar Indicios que creen lo que yo digo, indicios que apoyan lo que yo creo Indicios que no apoyan lo que yo creo O sea, ha dado cuenta que en los indicios que apoyan lo que él cree Ha empezado a haber muchos datos, en el otro nada Ha dicho, ha dicho una cosa, ¿vale? Ha descubierto Ha descubierto, ¿vale? Ha dicho Puedo estar así mucho rato, puedo estar mucho rato Un poquito más, venga Ha dicho, ¿vale? Ha descubierto, o sea, ha sacado la conclusión De que, ¿vale? Ojo, ojo De que Red Bull, Red Bull, ¿vale? Red Bull, el equipo en el que estaba y ya no está Eh, bueno, está en la estructura, porque bueno, ya sabemos todos cómo funciona esto Eh, yo no lo sé de tal, pues luego te lo explico más tarde, no te preocupes Yo doy muchas vueltas, hay más noticias Ha descubierto, ¿vale? Ha llegado a la conclusión De que Red Bull, ¿vale? Red Bull, el equipo El primero, el oficial El, el, el A, ¿vale? Está el A, el B, el A Red Bull, ¿vale? Es un equipo, ojo, es un equipo, ¿vale? Hecho a medida Para esta vez Lo sé, yo me queda igual, yo me he vuelto Yo no me lo esperaba, no me esperaba esto, la verdad No, no me esperaba que, que Red Bull Hiciera un coche a la medida Del piloto con mayor potencial de los últimos años Que les ha, que les ha salido de esa cantera, ¿vale? Que un equipo que subió a Max Verstappen a Fórmula 1 Con 17 años, sin casi experiencia en monoplazas Resulta que Eh, eh, está haciendo un coche a, a favor de él ¿Vale? Después de ser uno de los tíos que más talento Ha demostrado tener en los últimos años en Fórmula 1 Eh, resulta que ha hecho un coche a su medida, ¿vale? Red Bull es un equipo hecho a su medida Y no a la medida de, de Piergasse Vaya, eh, o sea, de verdad O sea, de verdad ¿Quién le dijo a Pierre Gasly? En el momento que, que Helmut Markle le dice Oye, Pierre Gasly, eres el elegido para la temporada 2019 ¿Quién le dijo? O sea, ¿quién no le avisó? De que Max Verstappen había sido capaz De echar a un tío de Red Bull como es Daniel Ricciardo Vale, un tío, un pilotazo como es Daniel Ricciardo Ya no veía hueco en Red Bull Ya no se veía cómodo en Red Bull Porque los apoyos llevan para Verstappen ¿Quién le dijo a Gasly? Que con él no iba a ser así O sea, ¿quién le dijo a Gasly? No, 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 tú vienes aquí para ser el número uno, Pierre, hombre Pierre, por supuesto, tú vienes aquí a ser el número uno Te tuvimos un año dando vueltas por Super Fórmula Japonesa Porque nos convencías para subirte a Fórmula 1 Pero ahora vas a llegar a Red Bull, ¿vale? Y vas a ser el número uno O sea, pero de verdad O sea, me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia las declaraciones No ha dicho, pues eso, que Que es un equipo hecho a medida para Verstappen Red Bull, ¿vale? Que, que por eso no, no se ha adaptado Pues claro que está hecho a medida de Verstappen No va a estar hecho a tu medida, Pierre Gasly Por el amor de Dios Pues claro que está hecho Es más, te voy a decir una cosa Mercedes, ¿vale? De tuyo Mercedes Está hecho a la medida de Hamilton No está, no está hecho a la medida de Bottas Está hecho a la medida de Hamilton, ¿vale? Bottas se adapta Para ser el segundo piloto Y Mercedes le está dando rendimiento Y le deja ahí Que es lo que tenías que haber hecho tú Porque para exigir que un equipo Este hecho a la medida de los dos pilotos El segundo piloto El que llega casi de rebote Tiene que ponerse mínimo cerca de la altura del primero A la altura de Verstappen Probablemente sea imposible Pero mínimo competirle algo Mínimo demostrar que él también vale Que él también puede tener capacidad de decisión Para que los ingenieros piensen Vale, este chico también nos trae puntos Hay que adaptar un coche un poco a los dos No fue tu caso, ¿vale? No fue tu caso Y Alex Albon Con un equipo que sigue A día de hoy Estando hecho a medida de Verstappen Si se ha adaptado Si se ha adaptado A ese papel de segundo piloto Llámalo como quieras A ese papel A ese coche Hecho para Max Verstappen Y tú no, ¿vale? Y tú no Y ya está Y entiendo que Que él tiene que defender su posición Y joder Que yo Si me hubieran dado más carreras Lo he dicho Si me hubieran dado más carreras Ahora sería todavía mejor piloto Pero bueno Ya estoy totalmente centrado en Alfa Tauri Bueno, estás centrado en Alfa Tauri Porque no te queda otra Entiendo Que él tiene que defender Porque yo creo que Pierre Cassidy Es un buen piloto Lo he dicho varias veces Que simplemente fue algo mental Que no le funcionó Y ya está Y creo Y además sí que creo Sí que me creo perfectamente Que Red Bull A la hora de desarrollar el coche Lo consultara todo a Verstappen Le dijera ¿Cómo quieres que ¿Cómo quieres que configuremos esto, esto y esto? Estoy seguro que lo han hecho Porque saben Que es el que más rendimiento Les iba a dar Y no es Y es verdad que eso no es Del todo justo con el segundo piloto Pero en estos casos Y no es Red Bull el primer equipo Que aplica esta lógica Esta política El segundo piloto Se tiene que adaptar Y demostrar que se puede adaptar A cualquier coche Que puede competir A ese primer piloto Y que el coche Se tiene que hacer un poquito Pensando en los dos ¿Vale? Por ahora No lo he demostrado Desde luego En Red Bull no lo demostró Y en Alfa Tauri Pues para mí está mejor que nunca ¿Vale? O sea mejor que incluso En su primera etapa En Toro Rosso Así que Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia de declaraciones Tampoco hay muchas noticias ¿Vale? Entonces yo veo unas declaraciones Me hacen un poco de gracia Y me sirven para rellenar Unos minutos aquí O sea tampoco penséis Que esto está súper Súper pensado ¿Vale? Pero es que me ha resultado Muy muy gracioso ¿No? Porque dice mira Dice La Fórmula 1 es un deporte de equipo Solo puedes ganar Si todo el equipo rinde bien Claro Max Si es que el equipo rendía bien El que no rendía bien Eras tú O sea El equipo iba bien El equipo con Max iba bien Fallabas tú macho Igual que mi webcam Que va cambiando la numeración cada poco Porque oye Quiere que los vídeos sean dinámicos Tal Y como yo no los edito mucho No ahora no me dejes mal No se dice también Que tu rendimiento No depende únicamente de ti mismo Todos los miembros del equipo Tienen que darlo todo para ellos Y está claro O sea que está claro Que yo no digo que a A Pierre Gasly Le pusieran alguna facilidad En Red Bull ¿Vale? Yo creo que Él mismo se puso una presión mental Mayor a la que tenía que haber Mayor que la que tenía que haber soportado Quiero decir Yo creo que él mismo se exigió cosas Que ni siquiera Red Bull le exigía ¿Vale? Yo creo que Red Bull nunca le pidió Esta altura de Verstappen Pero él sí quiso poner el objetivo De que sí Y eso le hundió ¿Vale? Porque a la altura de Verstappen Es prácticamente imposible Entonces Bueno Se está reinventando Pero me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Porque dice Dice eso ¿No? Que claro Si me hubiera apoyado todo el equipo A mí y tal Eso es lo que apoyo recibió Otra cosa es que A la hora de diseñar el coche Al que tuvieran en cuenta Fuera Verstappen Porque es normal ¿Vale? Porque es normal Porque es que ya tenían Casi más en cuenta Verstappen Que a Riquiardo ¿Vale? Cuando Riquiardo Lleva muchos más años en Fórmula 1 O sea Y tú eras nuevo Allí ¿Qué te hacía pensar? ¿Quién le dijo a Pierre Gasly Que iba a llegar Con ahí más Como de tú a tú Con Verstappen O sea No sé quién se lo explicó Pero se lo explicó Mal La webcam y yo hoy Vamos a salir a puñetazos Y voy a seguir perdiendo yo Porque la webcam es un objeto inerte Y bastante caro Pero da igual Me está cabrando No sé por qué se cambia tanto de luz Hoy lo siento ¿Vale? Siento que Que la calidad visual de esto No sea la del plato de antena 3 Hacemos lo que podemos Con nuestros medios De hecho no está esta luz bien A ver señora luz Así sí Así sí Es como quería Uy Ha dicho Riquiardo Una cosa que me ha gustado ¿Vale? Esto va de declaraciones de pilotos No ha habido mucho más ¿Vale? O sea Es que cuando no hay noticias Pues tienes que Van medios Entrevistan a pilotos Y de ahí se puede sacar algo Si no no hay nada Ha dicho Riquiardo Que deberían contar con ellos También para Para el tema de organizar carreras Y tal ¿Vale? En el calendario Porque como ya hay poca gente Que opine ¿Vale? Pues también los pilotos No que lo entiendo O sea Son el activo más importante Que tiene la Fórmula 1 ¿Vale? Y a través de la asociación De pilotos Y tal Que esto no se valora Esto no se valora Pero Groyan puede que en pista No esté muy acertado últimamente Groyan puede que fuera de pista Si esté siempre acertado Porque es un tipo encantador Pero la idea esta De la asociación de pilotos Y tal Es uno de los mayores activos Y los que más han esforzado En que tengan voz Los pilotos ¿Vale? Dentro de la Fórmula 1 Especialmente O sea Que ojito con Groyan Que hacemos muchas bromas De ja ja Groyan Mira un muro Groyan Como se quiere ¿No? Vale Podemos hacer esa broma Guay Yo soy el primero Pero Groyan Fuera del circuito Es uno de los tíos Que más se preocupa ¿Vale? O sea Es curioso Porque dices Groyan Que le da igual Comer su muro a 300 Que a 350 Es uno de los que más se preocupa Por la seguridad de los pilotos Y eso es siempre De agradecer Pero me he liado Esto no era para hablar de Groyan Aunque siempre viene a hablar de Groyan Porque recordemos Que es patrimonio De la humanidad Y de la Fórmula 1 ¿Vale? Pero va por el ser orden Primero es de la humanidad Y luego es de la Fórmula 1 Lo lógico sería al revés Pero el caso de Groyan Es así de curioso Ha dicho Riquiardo Que deberían contar con ellos Para hablar un poquito De cómo acoplar carreras Y lo interesante ¿Vale? Lo que ha dicho Lo que me ha gustado Lo que me ha agradado Lo que me ha apetecido comentar En esta sección tan maravillosa Que son los informativos Que es una sección Que he estado como 3 meses Sin hacer uno Y ahora llevo 3 en una semana Porque así funciona Mi cabeza Y mi constancia ¿Mal? Ha dicho Riquiardo Que necesitarían Recortar Los fines de semana Si hicieramos una carrera Cada semana ¿Vale? Que se comentaba ¿Vale? Se comenta Se comenta Lo que quiere hacer La Fórmula 1 Para perder la menor cantidad De dinero posible Es hacer 3 fines De semana de carreras 3 fines de semana De carreras seguidos Pam, pam, pam Y uno de descanso ¿Vale? Menos mal O sea, menos mal Porque casi te meten En carreras los martes ¿No? Vale, ese sería el plan Para hacer las 18 carreras Que están intentando hacer Que yo creo que no se van a hacer Pero eso es otro tema Que ya he hablado varias veces Entonces, ha dicho Riquiardo Que vale Que vale Pero que habría que hacer No, a lo de hecho es lo Riquiardo Hamilton sale en la foto al lado Y ya está, ¿vale? Luego tenéis los artículos De todo lo que comento aquí Los tenéis en descripción, ¿vale? Porque ahí lo explican bien Lo que pasa es que hay que leer Y está bien Y hay que leer Porque en esta vida Si no lees Te vuelves tonto Que lo he leído en Twitter, ¿vale? O sea, en Twitter Te tienen que decir Que tienes que leer mucho Porque si no ¡Uh! Si no te vuelves tontísimo Es mentira Culturizaos como os dé la gana, ¿vale? Hay más medios de cultura Aparte de los libros Que están muy bien Pero hay más medios de cultura Cada uno que se culturice Como quiera Y si no te quieres culturizar Y le quieres pegar de cabeza A una pared Pues mientras haces tu solo Pues también está bien Es una forma de pasar el tiempo No, iba a decir Igual de irrespetable que todas No, la verdad Que es una manera muy tonta Pero haz lo que quieras Con tu vida Mientras no molestes a los demás Aplicaos eso De por vida Pa' siempre, Pato Para cualquier cosa, ¿vale? Joder, cómo estoy hoy, ¿eh? Estoy muy mal Creo que necesitarían Recortar los fines de semana Si hiciéramos una carrera cada semana, ¿vale? Esta es una de las cosas Que ha hecho Riquiardo Que vale Que tres carreras Y una de descanso Como conocemos Pero que habría que recortar Los fines de semana, ¿vale? Que habría que recortar Los fines de semana Y a mí me parece bien Eliminar las sesiones del viernes Y empezar sábado y domingo Ya está O sea, dejar los viernes Para actos promocionales Que los equipos Lo que son los equipos Los ingenieros Los mecánicos y tal Puedan descansar Puedan preparar el coche tranquilamente Sin presiones de Ay, este piloto se me ha chocado Los libres uno y tal Eso me parece genial Y meter toda la acción En sábado y en domingo A mí eso me parece Espectacular De hecho, creo que es lo que van a tener que hacer Sí o sí Y además es algo que se venía rumoreando Y es más Es que las carreras Con menos sesiones de entrenamientos Suelen ser más divertidas Las carreras Esto es una estadística Que me voy a inventar yo por completo, ¿vale? Pero las carreras en las que ha faltado Alguna sesión de entrenamientos Por el hecho que sea, ¿vale? Por alguna bandera roja muy temprana Porque ha llovido Y no quería probar ningún equipo de lluvia Tal, lo que sea Luego las carreras Como los equipos tenían menos información Eran más divertidas Porque se podían planearla menos, ¿vale? Se podía estudiar menos El consumo de neumáticos El consumo de neumáticos, ¿eh? Porque les pegan bocaos O los neumáticos, los mecánicos, no El desgaste de neumáticos Los consumos, tal O sea, todo eso Se podía calcular menos Entonces Cuanta menos información Tienen los ingenieros, ¿vale? Mejores suelen ser las carreras Así que Mi razonamiento de aquí Es que hay que Echar ingenieros de la Fórmula 1, ¿no? ¿Vale? Pero es verdad Que cuanta menos información tienen Pues es obvio Tienen menos parámetros controlados Y hay más incertidumbre Y cuanta más incertidumbre Normalmente cada carrera Es un poquito mejor Entonces No solamente creo que tendrían que recortar Los fines de semana Por temas de presupuesto, ¿vale? Sino que tenés que hacerlo siempre O sea, siempre Y dirás tu juego Pero y los viernes ¿Cómo aguanto yo sin ver mis coches dando vueltas? No te preocupes Que el sábado y el domingo Lo vas a disfrutar más El viernes te aguantas un poquito ¿Vale? Te aguantas un poquito Y dices Ay, no puedo ver la sesión Pero el sábado y el domingo Te vas a divertir más Hazme caso Que este estudio Lo he hecho yo En los últimos 10 minutos ¿Vale? En mi cabeza Y no tiene ninguna fisura, ¿vale? Porque lo dije el otro día Si la gente en internet Se puede inventar cosas por completo Y argumentarlas como si fueran totalmente ciertas Yo no voy a ser menos, ¿vale? Así que Hombre, yo además que tengo más followers Que muchos Imagínate No, pero en serio Siempre lo he pensado, ¿no? Que el exceso de información Que manejan los ingenieros y tal Juega un poco en contra del espectáculo, ¿no? Para los equipos Que viene genial, obviamente Pero para los espectadores Yo creo que es un poquito peor Bueno, esa es una de las cosas Que ha hecho el quiero Creo que estoy de acuerdo Y la otra Que si la encuentro Pues te la cuento Y si no Pues salto de tema Y la otra cosa vale Era organizar Los dos bloques de carreras Digamos Bien, ¿vale? O sea, que primero fuera La temporada europea Y luego la temporada de Asia O de estas cosas No sé, pararlo de alguna manera En la cual, obviamente Entre semana y semana Los equipos no tengan que irse A hacer 5.000 kilómetros Entre un gran premio y otro Eso es Creo que totalmente lógico, ¿vale? Imagino que la fórmula Ya habría pensado, ¿no? Pero está bien Que los pilotos lo recuerden, ¿vale? Desde la Grand Prix Draver Association Se llama La GPDA Si no me equivoco Sí, creo que se llama así Creo que se llama así No me quites la razón Señor artículo No me la quites No me la he quitado Perfecto Así que bien Estoy de acuerdo con Ricciardo En las dos cosas Ahora veremos Si hacen caso a Ricciardo Y a la asociación de pilotos Aunque ha ganado peso con los años Ha ganado bastante peso Y eso es bueno al final Porque al final Si los pilotos están bien Los aficionados tendremos Más o menos lo que queremos, ¿no? De hecho hay muchas Muchas corrientes de pensamiento Entre los pilotos Una que me gusta mucho Que no incluya las noticias Es la de Vettel y Kubik Hablando de bajar el peso de los coches Y tal por el espectáculo Que estoy muy de acuerdo Pero dentro de esta Que es la más actual, digamos Yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿vale? Y creo que hay que acercarse a los pilotos O sea Creo que muchas veces En la historia del motoresport Se ha pasado mucho de los pilotos Se les ha usado un poco más Como el producto y ya está Pero, joder, tienes que escucharlos, ¿vale? Tienes que escucharlos Y me parece bien Me parece bien que hablen Que sean directos Que den sus opiniones Al final Son los mayores activos de estos Sin pilotos no tendríamos nada Y está bien Ahora veremos si les hacen caso Yo creo que sí, ¿vale? Que las dos cosas son lógicas Y además La primera La de que los fines de semana se recorten Estoy seguro que los equipos También están de acuerdo Así que Difícilmente va a decir Liberty Media O la FIA O la FOM También Por si quiere decir algo Que no, ¿vale? Es verdad Que es una sesión menor de TL Que a lo mejor las TL dicen No, porque pagamos por tal, tal Y se te han que inventar Alguna chorrada para los viernes Pero una chorrada Que a los equipos No les quite mucho tiempo ¿Vale? Así que Veremos qué hacen Veremos qué hacen Y a mí Personalmente me gustaría Ya no por la crisis esta Que estamos pasando Sino en general Que eliminen las sesiones de los viernes Porque creo que todos Saldríamos ganando ¿Vale? Pero bueno Esa es mi opinión Esa parece que es la de Riquiardo También Aunque Riquiardo lo justifica Solo por el aspecto económico Yo por el aspecto económico Y por el aspecto del espectáculo El aspectáculo Y ya está Y ya no quedan más noticias Ah, sí, queda una Bueno La voy a contar La voy a contar Venga, queda otra A ver, antes de empezar A comentar esto ¿Vale? Quiero aclarar Quiero aclarar Por si acaso Es el primer vídeo Que ves de este canal Y por algunas razones Aguanto hasta aquí Que es algo prácticamente increíble Quiero aclarar Que yo lo más parecido Que he visto a la NASCAR En mi vida Es la Copa Pistón ¿Vale? Aclarado eso Aclarado eso Que no tengo ni idea De NASCAR Voy a comentar Lo que ha sido casi La noticia del mundillo Del motorsport Esta semana ¿Vale? Porque si alguien pensaba Que esto de los videojuegos Y los eSports Es algo de niños Es algo que no es serio Es algo que no se parece En nada a las carreras Ha servido para hundir La carrera a un piloto Así que si eso no es realismo O sea Si eso no es realismo ¿Vale? Además Ha sido capaz un videojuego De sacar lo peor Que tiene la sociedad ¿Vale? O sea Si eso no es realismo No hay nada que lo sea O sea Los videojuegos Ya han llegado al punto En el que se puede encargar La carrera deportiva De una persona Al igual que una carrera real O peor ¿Vale? Porque lo que ha pasado Lo que ha pasado es de locos O sea Lo que ha pasado A ver Iba a decir Yo estoy indignado Mira Llega un momento Que tienes que aceptar La realidad De todo lo que sucede A tu alrededor Y ya está Y no enfadarte Pero es ridículo ¿Vale? Es ridículo Os explico ¿Vale? Para los que no sepan De que estoy hablando Despedido Expulsado Y sin patrocinador Arruina su carrera deportiva Por una palabra ¿Vale? El piloto Kyle Larson Que es piloto de NASCAR ¿Vale? De Chip Ganassi Y que por lo que he leído A gente que si sabe Que es lo que hay que hacer Cuando no sabes de algo No te lo inventes De verdad Está muy feo Y se te va a pillar enseguida Tampoco te leas las cosas En un corto espacio de tiempo Y quieras hacer como que sabes Porque haces mucho ridículo Reconócelo Lea a los que saben Y dale las gracias Si puedes por informarte ¿Vale? Yo es como os aconsejo Afrontar las cosas De las que no manejáis mucho Dicho eso Este chico pues corría En Chip Ganassi Que si no me equivoco Por lo que he leído Vuelvo a repetir Es como un equipillo importante De los más grandes De la NASCAR ¿Vale? De allí De hecho fue el rookie del año Pone aquí Que fue el rookie del año El año pasado O en su momento fue el rookie del año ¿Ves como me estoy metiendo En más terreno del game? No es importante ¿Vale? Este chico era un chaval Con bastante talento Como piloto Lo que parece que Debería ser lo único importante A la hora de ser piloto de carreras Pues oye Tienes mucho talento como piloto Ya está Requisitos cumplidos ¿Vale? Sería maravilloso Que el mundo funcionara así Pero ¿Qué ha pasado? Que este chico el otro día Estaba jugando a iRacing ¿Vale? Estaba jugando a iRacing En un evento Que no era ni oficial De la NASCAR Bueno, oficial Que no estaba ni organizado Por la NASCAR Que ahora ya sabéis Que están haciendo tanto a la indie Como la NASCAR Carreras virtuales y tal No Era como entre amigos y tal Y en el momento Que se fue a hablar Con el spotter Estaba en directo En Twitch ¿Vale? Porque ahora todos Hacen directos Que es algo que Claro Lando Norris Y esta gente O sea Al final Lando Norris Se ha creado en internet ¿Vale? Sabe como funciona esto Pero Al final Están jugándose Algo Se están jugando mucho Quizá para no ganar tanto Quiero decir Lando Norris Si en algún momento Se le escapa una palabra Como se le escapa Como se ha escapado Que el Larson Podría también destrozar Su carrera deportiva Que es decir Por eso a mi Me sorprende tanto Que Lando Norris Y que ahora estén Subándose en RAS El ELECLEC y tal Estén tan animados En redes sociales O sea Se nota que están entrenados ¿Vale? Se nota que están entrenados Y que controla mucho Lo que dicen Y eso está genial Pero Se están jugando muchísimo Porque en cualquier momento O cualquier calentón Pueden decir algo Que les pueda hundir Su carrera deportiva Que es lo que le ha pasado A este muchacho Que ya si que si voy directo Al Rano ¿Vale? Lo que ha pasado básicamente Es que O lo leo literal ¿Vale? Para que veáis Todo sucedió En una carrera virtual No oficial Un encuentro que varios pilotos Organizaron durante el día de Pascua Lo cual llamaba la atención De muchos seguidores Estaban en Monza No se que En el obal de Monza No que se Larson acaba de conectarse ¿Vale? Estaba tratando de comunicarse Con su spotter Que es algo así como El guía que tienen En las carreras Que les dice Pues tiene dos a la derecha Tal como El ingeniero de pista ¿Vale? Mal dicho Sería el ingeniero de pista Y le dice ¿Vale? Establece comunicación Y el spotter Y el le dice Y el le dice Hey N palabra ¿Vale? Porque no se puede decir la palabra Es más No me atrevo ni a decirla aquí Por si acaso Entra algún bot Eh Americano ¿Vale? Y me censura el vídeo O lo que sea Yo paso ¿Vale? Yo quiero que me siga pagando McDonald's Los anuncios que pongan Mis anuncios No se si lo hace ¿Vale? Los anuncios que pongan Mis vídeos Lo ha dicho aquí muy gracioso Además el autor del artículo Que es Sergio Martínez Ha dicho que Que hay que decirlo Como si fuera el lenguaje Harry Potter De hecho le ha puesto N y asteriscos ¿Vale? Como si fuera una palabra De Harry Potter Lo ha dicho de forma muy graciosa Luego el artículo Lo tenéis en descripción ¿Vale? Yo siempre os recomiendo leerlo Entonces ¿Qué ha pasado? Que él Pues dice esa palabra Esa palabra en Estados Unidos Es Prácticamente decir una barbaridad Es como la cosa más grave Que se puede decir Si no eres una persona De 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 color Negro Entonces Si no eres negro No puedes decir esa palabra ¿No? Porque entonces Se te echa encima Todo el mundo Es como que No, no Ha dicho una barbaridad O sea Allí da igual Que Si eres un delincuente De De color La policía te trata De una manera diferente Eso da igual ¿Vale? Eso allí no importa tanto Pero que digan la palabra Que digan la palabra Es de locos ¿Vale? Entonces Me parece ridículo ¿Qué queréis? Me parece ridículo O sea Porque tú dices hasta aquí Pues mira Oye Además el chico luego salió Después a pedir disculpas ¿No? Pero no le ha servido para nada McDonald's le ha retirado el patrocinio No sé cuáles son las otras marcas ¿Vale? Bueno me da igual Un par de marcas importantes Que son las que le patrocinaban El asiento básicamente Le han retirado el apoyo Después el equipo le ha despedido Y se ha quedado sin carrera deportiva Y ojo Espera que esto lo leo después Le han baneado De iRacing De por vida también De locos O sea ya está Le han hundido ¿Vale? Ya está Este chico no lo va a poder volver a correr ¿Por qué? No porque McDonald's piense que Oh que indignación Lo que ha dicho No eso le da igual Es por la indignación Que se ha causado en redes sociales Porque cuando alguien comete un error No puede corregirlo ¿Vale? No puede pedir perdón Hay que machacarlo ¿Vale? Entonces Esa mentalidad Que en Estados Unidos Es aún peor que aquí en España Porque si nosotros nos quejamos En Estados Unidos es mil veces peor Le ha costado la carrera deportiva A un tío Que solamente lo ha dicho De un tono En un tono de broma además La palabra Porque las palabras no ofenden Ofende el tonito Que se dice en las palabras Y esa palabra Personalmente Aquí en España Tú la dices Depende el tono Puede ser ofensiva o no Casi cualquier palabra Puede ser ofensiva Según el tono o no Tú ves el vídeo Y es evidente Que no lo dice Con intención ofensiva Es evidente ¿Vale? Pero es más fácil Pensar que si lo es Y destrozar la carrera A una pobre persona Que no ha hecho nada malo En fin Ya está No hablo más del tema Porque no me quiero calentar Pero quería comentarlo Y remarcar lo ridículo Que me parece Y ya está Y veremos Y así Está quedando un planeta precioso Está quedando un planeta precioso A ver si caiga el COVID entero Y nos mata a todos Y yo ya me voy cayendo por aquí Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Tres noticias más Me está gustando mucho Hacer esta sección más veces Si os gusta también a vosotros Decídmelo en comentarios Por visitas más o menos Pues no va muy allá O sea va como el resto de vídeos ¿Vale? Haré también más cosas No va a ser solo esto De hecho tengo Estoy preparando un vídeo Con los cinco cascos más bonitos Que he visto yo In my life ¿Vale? De persona que ve carreras de coches Estáos atentos ahí Suscribidos al canal Twitch también Que estoy muy activo Y ya Y ya Y más cosas Van saliendo por aquí Y más cosas ¿Vale? Así que prestaros atención Porque son interesantísimas Todas y cada una de ellas